Más de 30 adultos mayores participaron en las terapias de relajación que impulsa el gobierno del Frente Sandinista a través del Ministerio de Salud, donde se cumple el objetivo de brindar las atenciones necesarias gratuitas para que las familias vivan en mejores condiciones. La clínica especializada fue construida en el municipio de Tisma del Departamento Patrimonio Cultural de la Nación, Más allá, donde también se cuenta con edificios en salud similares, en Catarina, La Concepción y Más allá. Yo donde he sido atendida es en mi vista, la que yo estoy perdiendo también, donde he sido atendida. El gobierno esta semana también entregó 800 sillas de rueda a igual número de protagonistas que están siendo atendidos bajo el programa Todo con Voz. Desde Más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua.